Campeona de League of Legends en 10 segundos Udyr Se usa una habilidad, puede reactivarla y la tiene mejorada Gana velocidad de ataque o genera estos rayos Se pone un escudo, se pone un escudo más grande Corre, te pega y se sea Y cuando corres es imparable Hace daño alrededor de él O suelta la tormenta Si querés que tu campeón favorito se haga en un video Escribílo en los comentarios